A ver, a ver si recuerdo como se graba esto Muy buenas a todos, espero que nos estamos aquí en un nuevo video Y estamos en un mapa de aventuras creado por el señor RecStone27 Que me muero en el video de preguntas y respuestas que subí hace relativamente unas dos semanas Una semana más o menos, pues me comentó que si podía pasarme por su canal Y podía ver el primer mapa de minijuegos No tengo muy claro de qué es Qué ha hecho, vaya a ser que vea su primer mapa Y dije, bueno, vamos a ver cómo le fue su primer mapa a este señor Que la verdad es que me da como, no sé Me recuerda a mí cuando hice mi primer mapa llamado Parkour Challenge Que, bueno, para, o sea, lo veo el Parkour Challenge y digo Vaya cosa, vaya cosa rara, pero es mi mapa y lo aprecio Así que bueno, vamos a ver cómo está el mapa este de este señor RecStone27 Y vamos a jugarlo Primeramente vamos a ver qué dice por acá Reglas, ok, esto me está gastando la vista A ver, yo, bueno, aquí ya hubiera usado un color un poco menos fosfo Pero bueno, número uno Usar el mapa a mínimo 4 chunks, ok Usar el mapa a mínimo 4 chunks, yo lo tengo a 10 creo No romper o modificar el mapa, bien No salir de los límites del mapa, bien No usar mods en el mapa, me quiero imaginar Diviértete, disfruta Pero sobre todo, no mueras No hay que morir Ok, intentaré no morir entonces Info, información, canal del creador Bueno, aquí Bueno, pues ahí está El canal del creador, le das click aquí Y te va a mandar al canal del creador básicamente Creador, RecStone, esto me gusta Esto me gusta que cambie el color Y este detallito del guión, me gusta 15 niveles de parkour Bueno, parkour No sé mucho de parkour Pero bueno, aquí tenemos al creador RecStone27 Y sin más que decir Espérate, espérate, espérate Importante leer A ver, información Va parqueado por RecStone27 Canal del creador Bueno, ya está El mapa está en una versión beta Aquí sería Con B de barril B de burro En el 40% todavía le falta mucho Pero agradecería Que te pases por mi canal Y me digas que lo que fal... Que lo que le... Claro Me digas que le falta O si te gustó Para poder animarme Y seguir con el proyecto de Colors Y subir la siguiente parte Me quiero imaginar la versión 2 Ahora sí Espero que disfrutes el mapa Atentamente, RecStone27 Tenemos por acá Que disfrutes el mapa Y que disfrutes el mapa Pues nada Iniciemos Oh Ahí está el lobby ¿Lo vieron? Ahí está, de hecho Mapa creado por RecStone Miren, ahí está el lobby Colors Haz clic aquí Para comenzar el mapa Oh Eso se puede quitar El Block Plate Se puede quitar Pero bueno A ver ¿Qué hay por aquí? Colors Bastante bonito Esto me gusta Está muy padre Bloque de Checkpoint Ok La arcilla amarilla Es un bloque de Checkpoint Bloque de muerte Ok, me muero en el rojo Velocidad Es el verde El bloque de carbón Es un bloque normal Vaya El bloque de salto Y bloque de daño Hacia mi O hacia los mobs No sé Bueno, salto Eh Bloque de Checkpoint Muerte Velocidad Y este es daño No sé qué Pero es daño Venga, nivel 1 Vamos a darle Bastante normalito Parece un parkour Normalito De esos ¡Woo! Uno de esos parkours Bastante Normalitos ¡Uy! Casi me caigo Esto era Salto Ok Y velocidad Dios Que crack Que estoy en este mapa Deben de darme un premio Número 2 Ok Ya veo dónde va el tema ¡Hop! 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 Bueno, me desee Me desee Intentando morir Y ya morir ¡Una muerte! Estaría padre Que tuviera la derecha Un contador de muertes ¿Qué? ¿What? ¡Hop! 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 Que yo sepa Aquí y en China Eso no es morir Pero bueno ¡Hop! ¡Hop! Ok ¡Hop! 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 Bien ¡Si llego! ¡Hop! Muy bien Hay paneles Hay que ir conquistando Ese salto ¡Hop! 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 Está bastante largo ese salto Y no quisiera morir La verdad Porque no hay checkpoint Aunque es el primer El segundo nivel Estaba medio difícil Nivel 3 Venga Vamos a darle Y aquí es para arriba Pero Listo Prosigamos Para arriba Ahí Si llego Bien Checkpoint Vamos para allá Bueno No importa Vamos ¡Hop! 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 A ver si dejo de morir A ver ¿Cómo hacemos esto? Esparta ¡Hop! ¡Hop! A ver ¡Hop! 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 Y ya está ¡Bien! Bueno Mientras voy dando mi opinión del mapa Porque A pesar de ser su primer mapa Está muy bien A ver Espérate ¡Hop! 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 bien está muy padre a pesar de ser su primer mapa me está gustando es un parkour de así tipo no agarra la velocidad pero bueno soy un crack es un mapa así tipo parkour normalito mira por ejemplo esto lo de la saturación hubiera estado bien bien hubiera estado mejor que hubieras dado algo para no morir de hambre o no morir por daño porque yo ahorita mismo puedo morir en efecto puedo morir nivel 6 ese pequeño detalle de la regeneración saturación y todo eso para evitar no morir más si es un mapa parkour si es un mapa survival un mapa de aventuras igual tienes que cazar igual tienes que buscar tu comida pero un mapa parkour yo creo que la saturación y la vida es importante eso o hace alguna mecánica la cual te impida gastar gastar musulitos o yo que sé como por ejemplo ahora si yo me tirase no lo voy a hacer si yo me tiro muero y tengo que dar el respawn esto se puede evitar muy fácilmente con un tp cuando detecte que hay un bloque de tercilla roja abajo simplemente cambia el comando que mata el jugador por un tp hacia el último checkpoint que tuvo y ya está es todo lo que hay que hacer para evitar ese ese clic al respawn que hombre tampoco es que sea mucho trabajo no mover el mouse hasta aquí pero es algo muy bien es parte es algo que está muy bien para que está muy bien para cualquier mapa la verdad si mueres que simplemente aparezcas en un checkpoint y hasta que no tengas que darle tú a ningún lado y no digo que eso no me haya pasado por ejemplo y no digo que no me haya pasado como por ejemplo en el mapa de que tengo yo de parkour challenge no no puse en el mapa en el mapa que yo hice de parkour challenge no es que no me haya pasado creo que en el mapa de parkour ahí pude haber muerto de parkour challenge no puse ninguna mecánica de ese estilo y tenías que darle no llegó y tenías que darle en respawn y no en ese momento no pensé en que fuera ya ser un problema o algo tedioso pero a medida de que lo fui jugando me di cuenta que es tedioso tener que darle respawn a cada rato que mueres así que esa observación observación sí esa observación por ahí que te doy rex town 27 a ciego nivel 9 ya tan rápido salir más que este juego pero qué pasa a ver nivel 9 nivel 9 nivel 9 supongamos que me te peo supongamos y me muero claro que sí a mira ya está en el nivel 9 bien 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 bueno hay un pequeño bug no era aquí verdad no creo que no era y ahora hay que pensar si me meto ahí no puedo si me toca no puedo aquí sí ok ok entendí ojo pues eso estuvo muy bien no me lo esperaba ok esto aquí y para arriba si llego bien nivel 10 y son 15 niveles yo no digo yo no digo nada igual me lo paso a la primera esto que era un daño wither fuck fuck eso es daño como lo puedo evitar tengo que ser uno con el daño uno con el daño uno con el daño no me faltaba uno lo loco lo loco lo loco no es que no tiene que ser algo tiene que ser con cabeza no tiene que ser no tiene que ser con cabeza todo esto primeramente lo loco porque se puede está pero con cabeza 12 12 12 y aquí bien ahora dónde está el checkpoint hay checkpoint aquí en serio este va a estar difícil no sé ni cómo lo hago bien ahora bien ahora no es que súper difícil tengo que no sé es que me puedo aprovechar del bug que hay en minecraft desde hace mucho que es que si hay un bloque de separación si corres básicamente puedes pasar entre ellos pero hay que agarrar un ángulo exacto yo que sé que hay que hacer miren miren no ahora no puedo y que fue ese sonido que hice que cada vez hago sonidos más raros luego estoy aquí en casa o sea en con familias de aquí y de repente hago me da un tic youtuber o yo que sé que me da y saco de onda todo o sea youtube te consume chicos una vez que inicias no puedes parar ahora bien 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 ahora vamos dime que sí dime que sí no no corrí tanto te cuesta pulsar dos veces la w tanto te cuesta muchas veces que ha jugado osu y no puedes aplanar dos veces la w ay dios o tan siquiera el control yo que sé para que puedas correr automáticamente que es lo que mayormente algo lo que sí lo que más tengo prioridad al hacer a la hora de estar haciendo pvp o cualquier cosa tengo el control todo el rato aplanado ahora sí que me gustaría que hubiera un contador de muertes sería gracioso ver cuántos llevo oh lo hago oh venga este nivel el más fácil de todos hasta ahora vamos super fácil nivel 12 venga daño salto salto velocidad bien esto es daño ah no daño salto ok ahora es lo mismo no llego o sea me refiero aquí si llego checkpoint ok en serio a fuerza no llego ay espartita espartita bueno a ver creo que hay que hacerlo aquí con cabeza a ver a esperar ahora no es el bloque de ese bloque de ese bloque de arcilla roja a ver vamos no es que está muy largo a ver muy bien apenas iba a decir si está hecho así es porque se puede pasar si no no se podría ok ahora que es fácil por aquí y ya llegas a tu destino nivel 13 ya me lo voy a terminar acá 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 ahora si oja casi me sale a ver a ver a ver ahora así llegas bien y ahora uap uap y ya está velocidad llegas fácil es tan fácil y ahora aquí ¿En serio? A ver Ok, aquí creo que es así ¡Oh! Soy un crack en esto Claro que sí Bien Y ahora Bien, sí pasé, sí pasé ¡Dios! Otro de estos No, es que ¿por qué hacen saltos de cuatro? No me gustan los saltos de cuatro bloques, en serio Es que son tan justos Tienes que brincar justo en el mero borde O sea, justo cuando se está acabando el bloque Ahí está ¿El bloque? No Dios, como odio los saltos de cuatro Y no me daría mucha risa si tuviera que empezar desde allá, la verdad Así que muchas gracias a Rexton por haber puesto ese bloque de checkpoint ahí ¡Vamos! No, venga Los saltos de cuatro ¡Te consumen! ¿No puedes aplanar la barra espaciadora? ¿Tan difíciles? Fuera de bromas Me estoy empezando a cansar de este nivel Y no porque esté muriendo Sino por los saltos de cuatro Morir es lo de menos O sea, me da igual Lo que me fastidia es no poder pasar saltos de cuatro bloques Es que son milimétricos estos saltos Son milimétricos Tienen que estar todo calculado A ver ¡Dios! Lo sentía Es que sentía ahí El píxel de carbón En mi piececito minicraftiano Muy bien ¡No! ¡Ah! No pulsa espacio Ahora con... ¡Oh! Hay Matrix Shutter Fuck ¡No! ¿Y ahora que lo veo ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Fuck Ok, ya vi Bien Sí, claro que sí Claro que sí, Esparta Vámonos Vas para arriba Y... Placa Bien Nivel 14 A dos niveles de acabarlo Ok, esto es fácil Ajá Aquí fácilmente Entre salto y salto Lo mismo Y me mato ¡Ah! Hizo un verso sin hacer esfuerzo Fuck Y me mato Por decir la tontería De... De hice un verso sin hacer esfuerzo ¡Ah! Jesús Ahora este salto está medio Difícil What the fuck ¿Qué pasó ahí? Ok A ver Hop Hop ¡No! Si llegó Oh, si llega Si llega Bien, bien Bien Hop Neta hebben Bueno Hay que aceptarlo Soy un noob en el parkour Y ya está No hay más que decir Bosco Y ahora Jale Muy bien Jale Ajale Pa 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 Uhhh Hay más parkourer Hay más friends Sube parkourer Ok Hop Hop, y no hace falta aquí No, no, no había No era necesario poner ahí un bloque de salto Pero bueno Ok, lo mismo por cualquier lado Ya voy por la izquierda Ok Venga, ahora Salto, bien Ok, lo mismo Pero hay más fucking parkourer Y ahora, no voy a caer, ok Aquí Ahora aquí, ahora No, no, en serio Me atapó el El maldito pixel del bloque de rojo El bloque de rojo Ojo Vamos Ok, vámonos Y ahora Que no me tape el pixel Eso sonó raro Y ahora Va para arriba Ok Puedes morir aquí, de hecho En efecto No, no vi que decía No What, what Está pasando todo muy rápido ¿Qué está pasando? Elige tu destino Volver al lobby Ir a los comandos Canal del creador O ver el mapa Vamos a ir a la zona de comandos Canal creado por Ok Ah no Canal del creador Fuck, es que no se puede ver Comandos, lobby O mapa Ok Mapa creado por Regstone Aquí está Esta es la beta Ok, está bien Ahí está el lobby Ahí está Con los comandos Bastante simplecitos Y pues este es el mapa Chicos Está bastante bonito La verdad Está bastante padre Me ha gustado el concepto De parkour Este con Con Bloques especiales Es un concepto Que ya tiene rato Pero bueno Nunca está Nunca está de más Sacar tu mapa Específicamente De este tipo de tema La verdad es que me ha gustado Me ha divertido Cuanto mucho La verdad Me ha entretenido Pues nada chicos Este es el mapa La verdad tiene Unos cuantos comandos Que me imagino que nada más Para detectar En lo que son Cada nivel Y pues Los bloques Especiales Y ya está Pues nada chicos Sin nada más que decir Espero les haya gustado mucho El video del día de hoy Si les ha gustado Me puede ganar Un buen de que su Y una suscripción Color rojita Que te ha tomado el día Y pues nada chicos Nos vemos En Próximos videos Adiós Y ahora la miniatura Para el video No se cual va a ser Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil